A veces de todo Si tú me quieres A veces dudo de tu forma de actuar Parece siempre estar ausente Parece siempre que te alejas más y más A veces dudo que tú me quieras A veces dudo que tú vibras con mi amor Tus ojos negros Luz de mis noches Ahora son fríos Y se apagan con mi sol Dudo de tu amor Yo dudo, dudo de tu sinceridad Me tienes Positando en silencio Y perdida en un camino Que no sé nunca más Dudo de tu amor Yo dudo, dudo de tu fidelidad Si me quieres Como dices, quererme Perdóname Si valoro con un paro Esa forma tuya Te ama Te ama Que tú me quieras Que tú me quieras A veces dudo que tú vibras con mi amor Tus ojos negros Tus ojos negros Luz de mis noches Ahora son fríos Y se apagan con mi sol Dudo de tu amor Dudo de tu amor Yo dudo, dudo de tu sinceridad Me tienes Luzicando en silencio Y perdida en un camino Que no sé a dónde va Dudo de tu amor Dudo de tu amor Yo dudo, dudo de tu fidelidad Si me quieres Como dices, carma Perdóname Si valoro con un cero Dudo de tu amor Esa forma tuya De amar A veces Dudo Dudo